Durango, que está pidiendo que no viaquen... No, hablé con el gobernador. El gobernador no está de acuerdo en esa declaración. Él me reiteró el apoyo a Sinaloa, a que siga viniendo la gente. Y no, fue una expresión sin el consentimiento del gobernador. Pero no se han retractado de manera oficial el gobernador. No sé si de manera oficial, pero aquí tengo el WhatsApp del gobernador. ¿Quién se lo dice? ¿Es seguro venir a Matatrán, a visitar Matatrán? Es más que seguro. No preocupa a todos los gobernadores. Es más que seguro. Aquí estamos, donde vayan, donde estamos. A ver, los sinaloenses nos sentimos orgullosos de nuestra tierra. Y vamos a donde se nos antoje con esa libertad, tranquilidad. Porque tenemos las mejores playas, la mejor gente y la mejor comida. Lo que sí es cierto es que se dispararon los... Aquí me dice, buenas tardes, estimado amigo. Ahorita mismo hablo con el secretario para que se retracte de los comentarios. De ninguna manera tiene indicaciones de mi parte para hacer estos comentarios. Entonces, ¿sabrá un posicionamiento oficial, gobernador? ¿Las autoridades de... Pues el gobernador me dijo eso, o sea que, ¿qué más quiero? Igual esto podría provocar algún eco, gobernador, aunque no sea oficial, igual podría provocar algo. Pues lo que pasa es que se hace ruido, ruido sí ha hecho. Pero lo importante es que haya un reconocimiento de parte del gobernador. Es puro que es amigo, y amigo de los sinaloenses, sus poses de culiacán. De realmente seguir apoyando y lo hará siempre para que el turismo siga avanzando.